El dúo Tercer Cielo, conformado por Juan Carlos Rodríguez y Evelyn Herrera, llega a Ciudad Juárez este próximo domingo 26 de abril para dar un mensaje de paz y motivación a la juventud juarense. El dueto, originario de República Dominicana, ofrecerá un concierto gratuito denominado Unir, mismo que tendrá lugar en el Estadio Cartablanca en punto de las 5 de la tarde, y además estarán compartiendo escenario con otro ídolo de la música pop contemporánea y cristiana, conocido como Funky, procedente de Puerto Rico. Otro de los invitados especiales a este gran concierto es Nick Hall, fundador y jefe de comunicación de la organización cristiana denominada PULS, quien también vendrá a dar un mensaje de positivismo y fortaleza a todos los presentes. Este evento es organizado por Evangelismo Masivo y está enfocado a exaltar los valores y sembrar una palabra de esperanza a la juventud, contribuyendo al bienestar de la ciudad. Así lo dio a conocer el pastor Eduardo García, cabeza responsable de esta organización evangélica cristiana. Bueno, los hemos convocado con la finalidad de dar a conocer este evento que se llevará a cabo el 26 de abril en el Estadio Cartablanca a las 5 de la tarde, enfocado solamente a exaltar valores y sembrar una palabra de esperanza a nuestros jóvenes, a nuestra juventud en esta ciudad, contribuyendo al bienestar de esta ciudad. También agradeció la presencia de los medios de comunicación, quienes son parte fundamental en este tipo de eventos, ya que con su alto nivel de difusión se puede llegar a un mayor número de personas. García añadió que dos grandes razones para realizar este concierto masivo sin ningún costo para los asistentes es porque son de Juárez y aman a Ciudad Juárez. Hay dos razones por las cuales lo hacemos, amamos a Juárez, somos de Juárez, queremos heredar a nuestra juventud algo diferente a lo que otras culturas, llamémosle así, están tratando de desvirtuar el sentido de tener una vida plena. No me quiero meter en polémica, pero hay música que no exalta ningún valor y solamente destruye la imagen del ser humano. Durante la conferencia de prensa, varios jóvenes ahí presentes y parte de la organización Evangelismo Masivo expresaron su sentir con este tipo de eventos. Salimos a la calle y que podemos ver una juventud destrozada, una juventud caída, golpeada por el vandalismo, por la drogadicción y muchas cosas más que hemos de saber nosotros. Eventos como estos, que a través de estos hombres y mujeres, que se les debe un reconocimiento, nos están ayudando a mejorar nuestra ciudad, a darle un toque, si se podría decir, divino. Que visitantes de fuera y anunciantes de otros lados empiecen a reconocer que en Ciudad Juárez hay un cambio. ¿Por qué? Porque hay gente como ellos, gente como nosotros y gente como ustedes que se han interesado por que la ciudad sea transformada. Otra de las jóvenes ahí presentes hizo énfasis en la situación decadente en la que se ha visto envuelta la juventud juarense a causa de la violencia. Con lo que queremos llegar a esto es para alcanzar a los jóvenes que necesitan de Dios. Estamos viendo que los que salen de las noticias son los jóvenes, que son los que andan en las bandas, en la drogadicción. Y nosotros como jóvenes también nos queremos unir con ayuda de los pastores para ayudar, más que nada ayudar a esos jóvenes. Algunas de las canciones que han puesto a Tercer Cielo como uno de los más grandes exponentes de la música cristiana son Mi último día, tu amor es un sueño, creeré y yo te extrañaré. Informó Yadira Ceniceros, aquí en Activa 1420.